Se trata de una nave de aproximadamente 42 pies de largo, provista de tres motores de color gris y que fue localizada a 2.2 millas náuticas al suroeste de la playa en Punta Burica, lo que equivale a unas 20.4 millas náuticas al suroeste de la entrada al Golfo Dulce. El reporte del hallazgo de la nave tuvo lugar el domingo a las 4.23 de la tarde cuando los tripulantes de una lancha que navegaba frente a Punta Burica en Golfito reportaron haber visto un aparato que flotaba. El semisumergible estaba inundado, situación que dificultó las maniobras de remolque pues estaba muy pesado. Aún así, los oficiales de Guardacostas realizaron los esfuerzos necesarios para remolcar la embarcación y a las 11 de la noche del domingo lograron movilizarla hasta el muelle principal de Golfito. Luego de que la nave fuera sacada a tierra, esta mañana en coordinación con el Ministerio Público y la PSD, se realizaron las revisiones de rigor de la nave a fin de confirmar o descartar la presencia de algún tipo de droga a bordo de la embarcación. Inmediatamente Guardacostas se traslada del lugar junto con PSD y Fuerza Pública para tratar de determinar si era cierta esa información. Desgraciadamente al llegar ya la embarcación la habían hundido y no había droga dentro de la misma. En este momento se realiza un gran despliegue en la zona, pues las autoridades piensan que la droga que venía en esta embarcación puede estar guardada en algún lugar cercano y que podría llegar a las dos toneladas. Más de dos toneladas de cocaína que pudo haber ingresado a nuestro territorio. Estamos en una investigación en estos momentos en el sector. Tanto Guardacostas, Fuerza Pública, PSD está haciendo esfuerzos importantes con el fin de determinar si fue embodegada en algún lugar cercano o aún permanece los sujetos que venían en alguna residencia o bodega donde podían permanecer. Lo que maneja el Ministerio de Seguridad Pública es que este tipo de naves vienen desde la parte sur del continente. En ese sentido las investigaciones continúan. Efectivamente este es un semisumperjubile que llega desde los países del sur, posiblemente desde Colombia. Acostumbran a pasar por la región con cantidades importantes de droga. Repito, no deja de hacer menos de dos toneladas de cocaína que pudo haber introducido en nuestro país y estamos en este momento en una investigación con el fin de tratar de determinar los sujetos que la trajeron y la cantidad de droga que efectivamente pudiera ingresar a nuestro país, la cual no la hemos localizado. Esta es la cuarta nave de este tipo que aparece en Costa Rica en los últimos 12 años. El último fue en julio de 2017 en Cierpe de Osa.